Tenemos el proyecto muy armado este año, diferente a los demás, ya que desde el INAI se nos ha pedido una planificación anual, como en los colegios, entonces nosotros hemos armado toda una planificación de trabajo cada tres meses, que hay que presentar informes y demás, y con la colaboración de mucha gente este año, para hacer el taller de cerámica, que la vamos a tener Agustina Brizuela, bueno, yo que dentro de las posibilidades mías y de lo que yo he aprendido, dar lo que es la lengua nuestra, la recuperación de eso, y aparte nos piden a nosotros la parte pedagógica del chico, digamos, del alumno, en la escuela común, así que también tenemos colaboración de algunos profesores a donor, en las distintas áreas de lo que es el colegio secundario, para apoyar a nuestros alumnos que tienen un muy buen nivel de estudio, muchos, entonces estamos tratando de buscar eso, recuperar lo nuestro y también el apoyo a la escuela común, que bueno, que van de la mano para nosotros. Nuestro lenguaje, que no es el mapuche, el mapuche es el pueblo, y el idioma es el mapuzungún, ese es el idioma que nosotros, nuestros antepasados teníamos y el que heredamos, ¿no es cierto? Es bastante compleja la fonética, porque, bueno, algunos términos tienen el mismo significado, como lo es el saludo, nosotros decimos marí, marí, podemos decir a la mañana, a la tarde o a la noche, que significa lo mismo. Entonces, o como por ahí alguna palabra que se refiere a una frase completa y es una sola palabra. Entonces, es bastante complicado, y bueno, o sea, lo que yo he aprendido, lo he aprendido por transmisión, digamos, de mis mayores, y también por algunos diccionarios que los han hecho nuestros ancianos de distintas comunidades, y bueno, y de ahí nosotros vamos aprendiendo de lo que es el idioma, ¿no es cierto? ¿A los chicos cómo les enseñan? Bueno, nosotros es como todos los idiomas, o sea, tenemos los números, los colores para los más chiquitos, lo que es el saludo, el decir, qué sé yo, muchas gracias, que es Chaltumay, Peucayal, hasta luego, bueno, palabras comunes que por ahí las vamos utilizando cada vez que damos una clase, bueno, nos saludamos en idioma, nos despedimos, como para que eso se haga un poquito fluido y hoy los chicos puedan ir aprendiendo. Tenemos nuestro rakizuan, que es nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, el sol, que es el antú, digamos, la luna, que es Kuyen, o sea, hay muchas, digamos, palabras que uno podría llegar a decir. Y bueno, y eso lo vamos aprendiendo de a poco, digamos, tenemos los distintos niveles de los chicos que son desde el jardín hasta el secundario, ¿viste? Pero bueno, dentro de todo lo que podemos armar y aprender lo hacemos todos juntos, porque yo también lo estoy aprendiendo, como lo es tener nuestra bandera, que es muy nueva, que se creó en el año 1992 y fue hecha por todas las confederaciones mapuches, digamos, de lo que es Argentina y Chile, digamos, ¿no? También les enseñamos que tenemos nuestro símbolo y que esos colores no son cualquier cosa, sino más que la cosmovisión de nuestro pueblo. Tiene su significado, que también ellos lo están aprendiendo y sabiendo que no están por estar, digamos, como lo que es la bandera argentina, ¿no es cierto? Hemos sido llamados esta semana por el director de Nuevo de Cultura, por Pancho Rossi, porque, bueno, se dirigieron hacia Cultura esta gente que organiza, que son las Jornadas de Paz y Dignidad, digamos, que se hacen cada cuatro años. Este año es la defensa sobre el agua, digamos, el lema es defender el agua, el cuidado, todo eso, que para nosotros es muy importante. Y, bueno, hemos podido poner en contacto, bueno, Pancho me acompañó muy amablemente a hablar con la encargada de lo que es deporte. Con ella estuvimos con María Marta, con Jorge, que es uno de los profesores, bueno, donde se pide un micro de apoyo, digamos, para hacer la aposta de nuestra hermana Comechingón, que viene corriendo desde Córdoba. No es una carrera competitiva, sino que más que nada es simbólica y por, o sea, llegar a la meta, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Y, bueno, y nosotros siempre hacemos, bueno, ahora están viniendo de Guamini y llegan a Trenquelauque en el día jueves 31, que es el jueves que viene. Haríamos el recibimiento, bueno, con la gente de Cultura, con la gente de Deporte, y se haría lo que es la ceremonia de despedida el viernes primero, para arrancar nosotros acompañando lo que es hasta Catriló. Ahí haríamos la aposta y, bueno, por supuesto, tenemos la colaboración de Cultura y de Deporte, que, bueno, que ellos han conseguido un micro que se necesita para viajar, porque, bueno, también llevamos corredores de Trenquelauquen, más o menos ocho van a ser, y, bueno, y toda la colaboración de la gente, ¿no?, que siempre nos está apoyando con esto.